Nos vamos al cole, hoy visitamos Aranda de Duero, nos reciben los alumnos del Colegio Veracruz. El ingenio, la inocencia y el humor nos acompañan y tú, pasaremos un buen rato con ellos. Son los pequeños del cole, pero sus ideas son enormes. Son... ¡Limitación! Oye, ¿y cómo sería la casa de vuestros sueños? De chocolate. ¡Ay, qué me dices! ¿Como la de Hansel y Gretel? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la de Nuria? De chuches. ¿De chuches? ¿Y qué pasa si os la coméis la casa? Que nos quedamos en casa. Claro, es que eso es un poco peligro, ¿eh? Que sea de chocolate. Espérate, porque yo veo tu casa y hago... Y te la como si te da. En un pispás me la como. Una televisión... En el salón tendría una televisión, una tablet, un sillón y chuches. Atentos. El padre de Clara tiene cinco hijas. Hanna, Gena, Gina, Jona y... Juna. ¿Nuria? Jina. Hanna. Hanna ya la he dicho, ¿eh? Ah, Juna. Hanna, Gena, Gina, Jona y... Juna. Juna. Pero es el padre de Clara, ¿eh? Da igual, ¿no? No conocéis al padre, ni a Clara, ni a las otras hermanas, ¿no? No. A Clara... A Clara, sí. Sí, a Clara, sí. ¿A Clara? ¿Quién es Clara? Pues la de nuestra clase. Ah, vale, vale, ¿qué clara es la de vuestra clase? Sí. ¿Y tiene todas estas hermanas? No lo sabemos. Yo creo que no. Oye, ¿me deletreáis Burgos? B, U, R, G, O... ¿Seguro? Con J. ¿Seguro? Digo, con G. Con G. ¿Y con B o con V? Con B. Oye, ¿y por qué nieva en Burgos? Porque las nubes han ido ahí y se están congelando. ¿A quién harán da nieva? No. No. ¿Nunca? Nunca. A veces. A veces. ¿Tenéis amigos? Sí. ¿Quiénes son? Enzo, Oliver, Izan, Yago, Daniel, Galea y Hugo y yo. Y muchos más. ¿Tú eres tu amigo o eres amigo de Daniel? Sí, amigo de Daniel. ¿Y Hugo es tu amigo, Daniel? Sí. ¿Y desde cuándo sois amigos? Desde infantil. Vaya. Os conocéis desde hace un montón. ¿Cuántos años ha dicho os conocéis? De toda la vida, yo creo. Desde que empezamos como primero. Sí, así, algo así. Fíjate, de toda la vida que os conocéis. Oye, ¿y tenéis cara de que os gusta cantar? No. No. ¿Nada? No. Pues me tenéis que cantar una canción, majos. Venga, ¿qué me cantáis? Sol, solito, calientaos un poquito. Para hoy, para mañana, para toda la semana. Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. ¿Qué es atapuerca? ¿Una puerta? ¿Y conocéis algún instrumento de cuerda? Sí. Sí. El violín. La guitarra. La guitarra eléctrica. El arpa. La viola. El violoncelo. El arpa. El clarinet. El piano. El piano.